¿Qué es el Sargento I de la Infantería Corazada Mecanizada? Soy Sargento I de la Infantería Corazada Mecanizada, destinada a la Brigada Corazada 12. Mi función es ser jefe de carro del carro Leopardo 12. Pesa 63 toneladas, de altura unos 3 metros y medio y de longitud 7 metros. Característica táctica es su movilidad en el terreno, su gran movilidad, su rapidez y la potencia de fuego. El cañón que tiene es un cañón de 120 milímetros, es un cañón que puede hacer blancos hasta 4 kilómetros. Su misión principal es batir otros carros de combate. Está compuesta por cuatro. Está el jefe de carro, está el apuntador-tirador, está el radiocargador y está el conductor. El jefe de carro se encarga de manejar, de comandar el carro. El tirador se encarga de disparar las armas del carro. El radiocargador se encarga del mantenimiento y de cargar, alimentar las armas del carro. Y el conductor, pues, de manejar, de mover y conducir el carro. Pues aquí realmente es donde nacen las tripulaciones. Realmente aquí es donde se forman las tripulaciones, que luego van a trabajar sobre medios reales en el campo. Aquí es donde se les enseñan procedimientos, desde el principio, desde que se hacen los cursos, que también se imparten aquí. La instrucción de compañía, como el entrenamiento, para luego realizar las evaluaciones posteriores, que se nivelan las tripulaciones dentro de los tres niveles que tenemos. Tanto nivel básico, intermedio, como nivel avanzado. Pues el simulador está compuesto de tres áreas. Tenemos un área de equipos informáticos, que tenemos aquí una sala contigua, que es un servidor de ordenadores normal y corriente. El área del instructor, que es donde estamos ahora mismo, con un puesto de instructor de donde vamos a gestionar la instrucción que aquí se imparte. Y el área de entrenamiento, que está compuesta por la torre del carro, una torre del carro Leopardo, donde trabajan tres tripulantes. Los únicos que van en torre serían el jefe de carro, conductor y el cargador. Los únicos que van en torre serían los que van en torre del carro, cuando van en torre serían los que van en torre el carro. ¡Gracias!